¡Hey! ¿Qué tal, gente cosmopolita? ¿Cómo están? ¿Bien? ¡Qué bueno! Aquí su amigo Víctor, del Insurgente Cosmopolita. ¡Hola! Bueno, y como ya habrán visto en mis redes sociales y en las de Insurgente Cosmopolita, mi amigo José va caminando por ahí, en su barrio, y se encontró a Cafetería Peoníaco. La verdad, muy bien, Mariana, que es la dueña. ¡Bravo! ¡Bravo! Y pues, bueno, es una cafetería que abrió en plena pandemia. Esta Mariana, que es la dueña, dijo, ¡Nel, a mí coronavirus, básicamente indestructible! Se la van a lavar con el cariño, eso es una novedad. Por eso, Mariana, aplausos, aplausos. Bueno, pero el chiste es que te sale mucho más barato comer en esa cafetería que ir a otras. Ahí, la verdad, comes bien. Hasta tiene chilaquiles, salsa verde y de mole. Están muy, muy, muy ricos. Bueno, a mí me gustan mucho los chilaquiles, en mi personal, y más los verdes. Y pues, bueno, el chiste es que tiene muchos paquetes. Por ejemplo, te dan un café, te dan tu cuernito o lo que quieras, tus chilaquiles. Y pues, comes con 70 pesos. Y si vas a otra cafetería, otras marcas, pues te va saliendo casi 200 pesos, ¿no? Pero pues es porque realmente estás comprando el estatus, ¿no? Y aquí el chiste no es esto. Pero bueno, no les hago perder más su tiempo. Recuerden darle a like si te gustó el video. Sigan a Peonia Coffee. Aquí les dejo su Instagram. La verdad, está muy, muy padre. Ahí pueden ver todas las fotos y contenido que tiene su página de Instagram. Peonia.cafe. Y pues, bueno, ya nada. Vamos con el video. ¡Vintro! Acción. Por fin, amigos, llegamos aquí a Peonia Coffee. Y miren nada más que hermoso lugar. ¡Está increíble! Y abrió en plena cuarentena, papá. Así que, ¿cuál es la excusa ahora? Y la verdad es que el servicio de Peonia es magnífico. Mariana, que es la de la tibia de aquí, es muy, muy buena onda. Y me dirán, ¿cómo nos encontramos esta cafetería? Aquí mi amigo José. Iba caminando por aquí en el vecindario y se encontró que abrió esta nueva cafetería. Y lo curioso, cuando entras, la experiencia que te deja es muy, como, grata y curiosa. Porque tienes tu café y te van contando la historia de cómo abrió Peonia. Y creo que abrió cuando ya tiene cuatro meses que abrió, más o menos. Empezó en plena pandemia. Esta chica, Mariana, dijo, ¿sabes qué? No me importa la pandemia y yo me prendo mi cafetería. Y pues, vamos a ver qué tal ustedes, amigos. ¡Vamos! 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 y y y y y y y Y bueno amigos como ven la cafetería está muy muy bonita La verdad que huele bastante bien Ya se me dejó el café así que vamos a ver como lo preparan Time heals the pain, you ain't the problem You ain't the problem Time heals the pain, you ain't the problem Bueno amigos pues aquí está pedí un latte Vamos a ver qué tal está el sabor A ver, llegó la hora Riquito, suavecito Como dice Peonia, todo con amor Así que amigos no lo piensen más Atrévanse a emprender porque recuerden La suerte favorece a los valientes Bueno amigos pues ya vieron Peonia Coffee Vengan y si te gustó el video suscríbete Dale like, comparte con tus amigos Para que vengan a esta hermosa cafetería Y nos vemos la próxima Bye Bye